El metal parecía asegurado, pero la selección olímpica se marchará de los Juegos de Londres con otro tipo de medalla colgada al cuello, la del infortunio. España volvió a perder, esta vez contra Honduras, y se quedó sin opciones de estar en cuartos una jornada antes del final de la fase de grupos, ¿quién lo diría? Parece inexplicable. Lo es. Nada estuvo con España. La Rojita se marchó mandando tres balones al palo, tres, y tampoco contó con la colaboración del árbitro Juan Soto, más bien justo todo lo contrario. El colegiado nos quitó dos penaltis, uno clarísimo a Rodrigo, y algunos vieron en el venezolano a un familiar de Algandour. España comenzó perdiendo muy pronto y no pudo arreglarlo. Un gol de Benson a los siete minutos fue suficiente para Honduras, que contó con aliados de todo tipo, de madera, con un silbato colgado al cuello y también, justo es reconocerlo, con nero y con guantes y alas. Mendoza, portero hondureño, inició su camino al estrellato. No hizo nada del otro mundo España antes del descanso, pero pudo marcar un par de veces en sendos disparos de mata que no entraron. La Olímpica pudo reprocharse unas cuantas cosas en esos primeros 45 minutos, pero no en la segunda mitad, donde buscó el gol por todos los caminos. Lanzó tres disparos a los palos, se topó con buenas paradas de Mendoza, una espléndida a cabezazo de Rodrigo, y el árbitro colaboró en el laberinto sin salida del que no salió España. El juego salió mal, muy mal. Muniain, ausente el primer día, acudió al rescate, pero tampoco de nada sirvió. Él lanzó a España tras el descanso, pero acabó desquiciado, como todos, ante la situación que le había planteado el fútbol, maldito cuando no ganas. En esa segunda parte, Ander entró por coque y los de Milla hicieron todo lo posible por olvidar lo que había pasado hasta entonces, pero la introducción, el nudo y también el desenlace fueron fatales para España. Ese deporte llamado fútbol, el encuentro, con el que jugó Honduras en el primer asalto, saltó por los aires en los segundos 45 minutos. El palo sacó un cabezazo de Spinoza y, desde ahí, el acoso de España fue espectacular. No hubo derribo, esa fue la cuestión, ya sea de mala suerte, de imprecisión o, simplemente, de fútbol. El metal con el que se contaba se escapó a las primeras de cambio, pero España murió con dignidad, algo que nunca debe perderse. El fracaso fue estrepitoso, pero este deporte nunca ha tenido sentimientos con nadie en especial. Lo que vale es lo que dice la pelota. Javi Martínez, nunca me había pasado algo igual. El capital de la selección española, Javi Martínez, se mostró muy dolido por quedar eliminados de los juegos. Estamos todos jodidos, esto nunca me había pasado. Haber jugado un partido con 24 disparos a puerta y no haber marcado. No hemos logrado un gol en los dos partidos, es increíble. Pero esto es injusto y en este torneo si perdonas, lo pagas. Respecto a los dos penaltis que reclamaron los de Milla, el Navarro afirmó, en el campo nos pareció claro a todos, también el de Adrián. Igual el árbitro no lo ha visto pero nosotros sí. Ahora al equipo español le quedan tres días en Inglaterra sin opciones de clasificarse, hay que seguir adelante pero hay que levantarse. Tener que quedarnos otro partido es duro pero tenemos que jugar ante Marruecos con orgullo e intentar ganarlo, dijo el jugador del Athletic. Clamoroso penalti no pitado sobre Rodrigo. La actuación del colegiado venezolano Juan Soto provocó la indignación de los jugadores de Luis Milla. El árbitro se equivocó claramente en una acción de Velázquez sobre Rodrigo, que le derribó por detrás dentro del aro a un penalti claro no pitado. Antes, los jugadores españoles también pidieron la pena máxima en una caída de Adrián pero el empujón del defensa hondureño no pareció ser lo suficientemente fuerte como para señalar el punto de penalti.